¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Para sanar la herida triste que te haga cualquiera Busca un grito de madera de mi cama defendida Cuando siento que te ha sido igual que el agua o la brisa Cuando siento que te ha sido igual que el agua y la brisa El resmuelto en tu sonrisa viene a tocarme el oído Por el tiempo detenido no me gato a sangre fría Porque al mismo día que no encontraste el de vuelta Se quedó con risa envuelta en mi sagrada alegría Cuando sientas que me he ido como una hoja en el monte Cuando sientas que me he ido como una hoja en el monte Estaré como un cincón te revoloteando en tu oído Recordará mi apellido más que el nombre que a ti Y si me voy por ahí mientras más lejos estés En el alma te diré hermano yo sigo aquí Que ese día que te vas siento que cuando te alejas Que ese día que te vas siento que cuando te alejas Sin darte cuenta me dejas un beso tuyo detrás Y si la distancia es más duerme que doy de él no aguanto Salga con el pecho gasto a gritarle al infinito Las cartas que no te he escrito y la tinta que no gasto Cuando sientas que no estoy o que algo me he distanciado Cuando sientas que no estoy o que algo me he distanciado Mírame el talón que al lado de tu mismo paso voy Y si por si acaso al hoy se me pierde en el ayer Búscame en el padecer de los recuerdos difuntos Para lograr cosas juntos que nunca pudimos ver Lo que no he podido ver acostumbro a no buscarlo A mí me gusta encontrarlo al azar o por placer Y si debes contender desde la distancia en tierra Por recordar el poeta calienta tu bolso frío Y llévate un beso mío al fondo de tu maleta No hables de cuando me vaya Háblame de cuando estés No hables de cuando me vaya Háblame de cuando estés Y pístame con café Los pliegues que hay en mis hallas No me hables de la batalla Más triste del hambre en ti Ni hables de la codorniz Que emprende nuevas partidas Porque a mí las despedidas Nunca me han puesto feliz A veces me gusta ver Aunque suelo equivocarme La realidad de marcharme Y el gusto por no volver Y tú me has logrado ser Más sueño que pesadilla Siempre que dejan mi arilla En mi casa la solera Con un dolor de madera Llora tu ausencia chiquilla A veces quisiera ver Pero vivo estando ciega A veces quisiera ver Pero vivo estando ciega Eso le pasa Al que juega entre amar Y no poder A veces quiero correr Pero es muy corto el diseño A veces pierdo el pequeño Veo al joven con más edad Y eso es que la realidad Se me confunde en el sueño Segué que a mi vida rinoja Porque a ti por mala suerte Los puñales de la suerte Te acuñalaron los ojos Pero cuando tú desbajo Sean más pétalos que futas Aunque sé que no te gusta Aprenderás desde luego Que es mejor morirse ciego Que ver lo que no nos gusta Te equivocas en la calma De los más tristes Auro Te equivocas en la calma De los más tristes Auro Más que apuñalarme Y solo me apuñalaron El alma Para mi muerte de palma Soy tan solo una semilla Ya no soy la chiquilla esa Con ansia de amar Si me duele de llorar Hasta el beso en la mejilla Te ha venido de llorar Hasta el cariño más tibio Y es probable que el alivio No lo vayas a encontrar Como vas a disparar Estos sentimientos rojos Y al final de los dos Cuando la mente La muerte con calma Viene a apuñalarte el alma Lo que sangran son los ojos Hay quien vive sin visión Y siente a través del tanto Hay quien vive sin visión Y siente a través del tanto El dibujo más exacto Que le traza un corazón Y siente cierta ilusión En el que está insatisfecho Petrillo, un poco derecho Puede escuchar y decir Pero no es fácil vivir Teniendo el pide en el pecho Pero desgraciadamente Frente a tantos desalojos Están los ciegos de ojos Y están los ciegos de mente Pero el que nace invidente Tiene más difícil Tiene difícil el plano Si sale desde temprano A la calle y donde quiera Con un mojo de madera Colgándole de la mano Está el cielo que no mira De frente a la realidad Está el cielo que no mira De frente a la realidad ¿Cómo puede una verdad Disfrazarse de mentira? Está el cielo que respira Y en su orfano lo grabé Y en otro acontecer El que está siervo de amor El amor y la visión Tienen larga confidencia Luego lloran por la ausencia La arroja del corazón Los que rechazan Los que rechazan Los que rechazan Son por costumbre O por debuelos Llorando mejor que el cielo Y suplicando de enojos Suelen andar con los ojos Doblados en el pañuelo Y sub Los que rechazan Los que rechazan Los que rechazan Hay quien te mira y pretende darle al inicio un final Hay quien te mira y pretende darle al inicio un final Y hay quien por algo casual y monedas falsas te vende Hay quien te mira y enciende la llama de los fugaz Hay quien por temor quizás bajo los ojos de Cristo Sabe que poco te ha visto pero confía en que estás Estar o no estar es de mala realidad Que está escrita Estar o no estar no es de mala realidad Que está escrita y ni con agua se quita lo que de carbón se quema No tiene el hombre problema en manjarse o en quedarse No debe el hombre apurarse y fingir una demora Cada cual tiene una hora exacta para marcharse No debe el hombre apurarse y fingir una de las cosas No debe el hombre apurarse y fingir una de las cosas La mirada es traicionera si el cansancio en la es vendida La mirada es traicionera si el cansancio en la es vendida Ve y pregunta ya la herida de un dedo de poturera O si pasa por la acera una mujer que saluda A esa que la mira muda con algún ayer de copa Sabe que briste con ropa pero se siente desnuda Pero uno aprende también el día que lo deshojan Y hay ojos que no se mojan lágrimas que no se ven Si uno llora en el deseo de amar por sus azales Aprende en varios lugares cuando enamorado estás Que hay ojos que matan más que dos misiles nucleares Que hay ojos que matan más que dos misiles No creas que la mirada es muy fácil de ocultar No creas que la mirada es muy fácil de ocultar Cuando uno quiere llorar no hay ni un consuelo de almohada Y si sientes la emboscada que en la oída no espera Cuando tratan cada fiera de algún miedo en el encuentro Hay quienes lloran por dentro y se les nota por fuera Fuera yo de otra manera que visto el dolor en el centro Llorando el dolor por dentro sin que se me vea por fuera Yo he visto a una madre austera llorar en un hospital Y el día la cuna era diferente a sus antojos Y se agatarse los ojos del dolor en el cristal También por dentro he llorado queriendo disimular También por dentro he llorado queriendo disimular Pero no puedo aguantar lo que me grita el contado Me conté como un soldado con valor en la camisa Y con magia ante la brisa disimularme a mi huión No puedo con un creyón dibujando una sonrisa No puedo con un creyón dibujando una sonrisa En mi casa Voy a verla y se sugera a venir besando mi cara Y cuando a la diosa clara me voy con el pecho en guerra Como si el cielo en la tierra de sus ojos me enterrara Tú crees que ya yo no lloro por las cosas que han pasado Tú crees que ya yo no lloro por las cosas que han pasado Si tengo el lobo pegado y se me ha olvidado el oro Ya no pienso en el tesoro aquel con el que soñé Y aunque ya me voy a coger el dolor y si aguantarlo Por más que quiero, daño sobre la piel se me ve ¡Gracias! Y en estos terrenos enseñas tu pecho herido Porque el dolor tan partido a veces nos toca menos Yo ando con los ojos llenos de un pañuelo que he mojado No hay un río al tirado ni un bosero especial En donde quema la sal de las horas que he llorado ¡Gracias! 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 El mirar es relativo Tú duermes, te ven despierto Caminas estando muerto Pero algunos te ven vivo Es que no existe un motivo Para dar la explicación Es que no existe un motivo Para explicar al corrente La diferencia exigente Entre verdad y mentira Esta es ese que te mira Y esta es ese que te siente Cuando andas al interior Noche a noche y día a día Cuando andas al interior Noche a noche y día a día Es cosa de la alegría De la pena y del dolor Y si es cosa del amor Los ojos son un archivo Llorar no es tan relativo Porque cuando uno llora La mujer que enamora Se da cuenta que está vivo La mujer que enamora La mujer que enamora La mujer que enamora Yo canté tanto al fogón que hasta me quedé sin salla Yo canté tanto al fogón que hasta me quedé sin salla Y fui tanto a la batalla que me acostumbré al pulso Arreglé mi situación, hoy soy de hierro y madera Mejor me curo por fuera, frente al mar casual encuentro Que la herida de adentro se cura cuando me muera No sea hierro, ni madera, ni con risa, ni dolor Que se ve mejor la flor con el perfume por fuera Pero si de esta manera llorar te ha dolido tanto Para cuidar el encanto con que perfuma la brisa De nuevo una sonrisa con las penumbras del llanto Ha caído en el error de ideas equivocadas Ha caído en el error de ideas equivocadas Porque a mí las puñaladas no me han quitado el dolor Yo sigo siendo las flores que el jardín solía ir Y ya tengo el porvenir y con los retazos resuelto Porque este llanto resuelto al final me hace reír Yo me dueco compañera porque para ser sincero Tú te vestiste de acero y yo te vestí de flor No me cambies el color de lágrimas ni la ojera Y dices que eres flaco afuera que finge no estar tan triste Y si en el barco viniste como un traje de madera Si yo me visto de cero sumale el uno que eres Si yo me visto de cero sumale el uno que eres Y verás cuantos placeres hay en el mes de febrero Viste en el jardinero con primavera de mayo Te voy a tenerte en mayo con esperanza gigante Pero no toque con guantes los tejidos de mi tallo Te voy a tratar el tallo sin pelumbre y sin inquina Para prenderte tu espina como el que perfuma mayo Voy a bailar como un rayo sobre el cielo de tu ojera Voy a bailar como un rayo sobre el cielo de tu ojera Y aunque la gente la quiera parras así en tus antojos Voy a desangrar mis ojos sin manchar mi guayabera ¡Aplausos! 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 Y que me con el perfume mejor que con las espinas Porque en tus manos vecinas mi hombria tamaño asume Y si el tiempo se consume a donde quiera que vaya Quiero más que una medalla llevarme firme y desecho Cuando abandones desecho el bamboleo de tu salla No, yo no soy tu vecina, yo estoy en tu misma casa No, yo no soy tu vecina, yo estoy en tu misma casa Cuanto por cal y terraza tienen igual disciplina Yo soy tela en tu cortina, tu botón y mi vestido Ya de tanto parecido no queremos igualar No me quieras separar lo que siempre ha estado unido Jújate vivo que voy a estar marchándote la elegancia Y a veces en la distancia la gente se quiere más Ese criterio que lo hace en mi corazón lo intrigo Porque lo sabes, amigo, a veces por una inquina No existe peor vecina que la que duerme contigo No existe peor vecina que la que duerme contigo No existe peor vecina que la que duerme contigo No existe peor vecina que la que duerme contigo No tiene razón ahí entre las alas y el aro No tiene razón ahí entre las alas y el aro Yo cuando más me separo estoy más cerca de ti Sabes que nunca me fui y que antes de ti no soy dama Soy la hermana que te ama, soy parte de tu mismo trigo Porque sin dormir contigo me acuerdo en la misma cama Vuelves en la misma cama sin que me acuerde contigo Porque me quieres de amigo y yo no lo hago por dar Cuando un cuerpo me llama por placer o de alegría Baja mi cama fría que al andar una vera Tal me parece que fuera la que va la hermana mía Hay quien confunda el dormir de los seres en la cama Hay quien confunda el sentir de los seres en la cama No tienen igual programa el desearse y el sentir Hay quien pretende decir que son malos esos puntos Más de frente a los adjuntos de sentimientos de un latido No son mujer y marido todo lo que vuelve junto Vamos a pensar que eres una como tantas más Vamos a pensar que eres una como tantas más Y que por amor me da lo mismo que otras mujeres Que si buscan mil placeres en la cama Como todo el lecho Y me dieras el derecho a dos horas de sudor Te voy a hacer el amor como nunca me lo han hecho No disminuyen la espiga entre el amar y el querer No disminuyen la espiga entre el amar y el querer Porque yo antes de mujer soy hermana y soy amiga No disminuyen la espiga entre el amar y el querer No hagas que otra gente diga que desviento lo que vale Si entre mis trillos carnales como estrujar la camisa De quien pintó una sonrisa de quien pintó una sonrisa para curar mis pañales Vamos a pensar que eres otra como tantas más Vamos a pensar que eres otra como tantas más Vamos a pensar que eres otra como tantas más Y en la sala me das tus infinitos placeres Que endulzan mis alfileres antes del amanecer O el que no te cuesta hacer A unos vasos de lentiga Buena espada, buena amiga Y del dinarte mujer Vamos a pensar que eres otra como tantas más Vamos a pensar que eres otra como tantas más Vamos a pensar que eres otra como tantas más Vamos a pensar que eres otra como tantas más Te doy algo, tú me das, vas a donde mismo voy No me estás, donde mismo estoy Hoy somos dos caminantes Compramos nuevos diamantes Pero en otro acontecer No volveremos a ser aquello que éramos antes Ha querido equivocarte cuando hasta tu boca vengo Amando, tú volviste a equivocarte cuando hasta tu boca vengo Porque para mí ya tengo misma nena para amarte Debes de mujer graduarte en lo plano y lo convenso Llevarte como anexo en tu cuerpo de mujer Que es muy diferente hacer el amor que hacer el sexo Vamos a pensar que he sido otra entre pasión y calma Vamos a pensar que he sido otra entre pasión y calma Que me dé tu bajo el alma más que quitarme el vestido Pero en este recorrido todo tiene conclusión Cuando exista una traición de frente a la realidad Un recuerdo de amistad Será una separación Pero es que a veces quizás por el cariño que encierra El amor es una guerra que acaba en pacto de paz A veces no aguantan más los regalos de la dama Sientes que mi hermana te ama y al fin de tanto sufrir Me quieres ir a dormir en los brazos de otra cama El amor cuando termina sea de seda o eneque El amor cuando termina sea de seda o eneque Aunque se concluya bien Aunque se concluya bien siempre le llega alguna espina Esa ha sido su doctrina, su castigo, su regalo Porque frente a este intervalo si se habla del verbo amario Uno no llega a olvidar ni lo bueno ni lo malo Y yo paraba al pilar ni lo bueno ni lo malo Lo único que te he regalado es mi pureza de amar Ya vamos a terminar porque la ola no irá Ya vamos a terminar porque la ola no irá Y si tú eres una dama hecha de miel y de trigo Y si tú eres una dama hecha de miel y de trigo Regresa a dormir conmigo y no enamores mi cama Déjalo entre sí y el no al menos por esta vez Déjalo entre sí y el no al menos por esta vez Que sin ti segundo Andrés hace rato me cortó Más la palabra aguanzó Fue él le hizo caso al costado El ya vivo es acostumbrado en esta larga mamata El ya hués es poeta exacto y disciplinado Permítame hacer el cierre y no hacer una partida Permítame hacer el cierre y no hacer una partida Y no es que sea en esta vida del que a lo grande se aferre Es que no quiero que entiende a la gente donde tú estás Este criterio falaz hecho a chistes y afileres Porque tú al final no eres una como las demás